Ahora me voy a incorporar Yo no estoy viendo el semáforo Pero él sí Lo estoy viendo en verde con la velocidad que voy Que voy a 40 De forma predictiva me ha dicho Vas a llegar en rojo Está avisando de la fase que llegaré Entonces esto es lo que hemos comentado Al final es un aviso al driver Al conductor Y yo decido que es lo que tengo que hacer ¿El futuro? Bueno, iremos de forma autónoma a hacer todo esto Y ahora el segundo va a ser Yo voy a girar Lo que os comentaba en el paso de cebra Yo no estoy viendo que sucede Mediante la cámara térmica detectaremos al peatón Y aquí lo mismo Aparecerá un mensaje Un warning primero Y luego un mensaje de peatón detectado Ahora lo veremos Me da un warning Y me dice Detección de peatones Teóricamente debe haber peatones Efectivamente Han detectado estos peatones Y luego un mensaje de peatones Y luego un mensaje de peatones Y luego un mensaje de peatones